Después de casi 20 meses, la hora de destruir la ciudad de Marinka fue capturada por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Ahora, en esos momentos, solo encontramos pequeños focos de resistencia ucranianos en las afueras occidentales de la ciudad. Marinka, al igual que muchas otras ciudades de Ucrania, ha estado en disputa desde que la Guerra Civil del Donbass estalló en 2014. En esos momentos, no tenía gran importancia, debido a que emplazamientos como Bakhmut y Adipka se habían llevado todo el reconocimiento a hacer centros urbanos en los cuales se desataron grandes enfrentamientos, al punto de que dichas ciudades fueron convertidas en lo que conocemos como ciudades-fortaleza. Pero esa perspectiva cambió en 2015, cuando se desató uno de los mayores enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y separatistas en una lucha sin cuartel. Los ucranianos habían acumulado material pesado en alrededor de la ciudad, especialmente una vasta cantidad de piezas de artillería. Los separatistas tampoco se quedaron atrás, ya que, a sabía en los eventos anteriores, se prepararon y emplazaron sus propias piezas en Marinka. De esta forma, el 3 de junio de 2015, se desató uno de los mayores duelos de contrabatería, donde el objetivo principal era destruir cuantos cañones tuvieran disponibles el bando opuesto. Este evento culminó rápidamente, debido a que el ataque fue tan intenso, que toda la ciudad se vio afectada por esta batalla. Durante el recuento de daños, se contaron centenares de heridos y muchos más fallecidos. El ataque fue tal, que incluso no pudo pasar desapercibido entre los ojos del mundo, y rápidamente se inició una campaña de acusaciones donde un bando culpaba al otro por emplear artillería pesada. Sin embargo, Marinka terminó en manos ucranianas, y al igual que otras ciudades, se decidió fortificar la ciudad, aunque no a nivel de ciudades como Sibrodonex, Adipka y Bakhmut. Si bien catalogaron la ciudad como parte de un sistema defensivo más extenso, Marinka fueron forzados únicamente para repeler pequeños batallones de infantería y para resistir bombardeos de gran intensidad. De esta forma, la ciudad no fue priorizada al nivel de las grandes fortalezas del Donbass, estando en muy malas condiciones en comparación a, por ejemplo, Adipka. Si hacemos una comparación, encontramos que Marinka es muy pequeña respecto a las grandes ciudadelas, o ciudades fortaleza del Dónex. Sin embargo, los ucranianos erigieron pequeños fortines y bunkers en los extremos de la misma, esto con el fin de evitar un cerco por parte de las fuerzas separatistas, quienes, en uno de sus intentos, casi logran acercarla. Debido a que esta táctica fue aplicada reiteradas veces, los ucranianos optaron por defender los sectores donde los separatistas se inconstitaban en atacar, y así, Marinka se reforzó en sus blancos, dejando un extenso territorio frontal descubierto. En esto influyó la experiencia de personajes como el subcomandante Valentin Manco, quien formaba parte del regimiento Neff 1, que vio acción en 2015. Manco contó que el mayor riesgo de Marinka era ser acercado por los separatistas, y él, al igual que muchos otros, aconsejaron que la ciudad debe ser fortificada por sus blancos para evitar esto. Ahora, a punto de terminar el año 2023, al no estar tan fortificada como otros enclaves, simplemente no pudo resistir la campaña de bombardeo masivo ruso a la que fue sometida desde el inicio de la guerra. Igualmente, cabe destacar que en el 2015, la ciudad viene siendo azotada por sistemas BM-21 Grad, que gradualmente fueron desgastando sus defensas. Pero, en última instancia, bombas y cohetes de toda clase, no solo la destruyeron, sino que arrasaron con toda la ciudad, y ahora es lo más que un amasijo de ruinas. El problema fue que Marinka estaba preparada para resistir un cerco, por lo que se vio completamente desprovista para una operación directa como la que llevaron a cabo los rusos. Si bien los rusos conocían esta característica, tampoco es como si se vean la necesidad de llevar a cabo un cerco para poder conquistarla, ya que no cuenta con la densidad y extensión para desarrollar esta clase de tácticas. Caso contrario, sucede con ciudades como Abdipka, que se encuentra completamente protegida, y son con todos los enclaves que están desprovistos y son vulnerables. Por otro lado, Zelensky había reconocido hace tres semanas que Marinka era un enclave importante, y tenía un plan para reforzar la ciudad, pero el tiempo fue insuficiente. En tres semanas, no se erige un sistema defensivo para repeler a los rusos, a lo que se suma que no había suficientes recursos, puesto que la mayoría de estos se estaban destinando a ciudades como Abdipka. Antes, tampoco era posible, ya que ambos bandos estaban concentrados en Bakhmut, y luego en la contraofensiva. Y de esta forma, los ucranianos solo consiguieron levantar una pequeña serie de fortines al norte de la ciudad, ya que solo en esta parte, podían trabajar sin estar bajo la constante amenaza de drones y proyectiles, por lo que todo el enclave por el cual avanzaron los rusos, no contaba con defensas apropiadas. Por si fuese poco, se esperaba que los rusos no atacaran la ciudad sino hasta el próximo año, por lo que el Ministerio de Defensa tiene un plan de ataque y defensa para 2024, donde se contempla Marinka. No se han otorgado más detalles, pero sí podemos suponer que parte del plan era reforzar la ciudad para evitar una operación rusa, que se dio mucho antes de lo esperado. En cuanto al movimiento ruso, la batalla por Marinka ya llevaba varios meses, pero dadas las operaciones vencidas en Bakhmut y luego Saporilla, pasó a un segundo plano, lo que no significa que los combates no continuaran, pues poco a poco, las defensas de la ciudad fueron sobrepasadas por las tropas rusas. Pese a esto, el 1 de diciembre de 2023, la ciudad fue bombardeada para despejar parte de los defensores ucranianas y así dividir a sus fuerzas, con tal de que la resistencia fuese menor. Posteriormente, el centuagésimo tercer regimiento entró a una ciudad librando los primeros combates que llevarían a su captura. Su avance fue tan rápido que el mismo día, la unidad sacó un video informando de la liberación de la ciudad. La noticia fue rápidamente tomada por Occidente y el analista militar alemán, Julian Rothke, dio un comunicado en X, antes Twitter, diciendo, tras 20 meses de intensos ataques, el ejército invasor ruso tomó control total de la ciudad de Marinka, en la región de Donex. Pero si bien es cierto que Marinka fue rápidamente abordada por los rusos, aún habían enfrentamientos dentro de la misma, que desestimaron las palabras del regimiento. Es cierto que en menos de 24 horas, Marinka fue, básicamente, conquistada, ya que en plena madrugada del 2 de diciembre, la centuagésima quintoagésima división de fusileros motorizados y la quinta brigada, se desplegaron a parte que aún está bajo el control de los ucranianos, conquistando 400 metros adicionales. Así, fue hasta el día de diciembre que la zona urbana de la ciudad fue controlada totalmente por las fuerzas rusas. Algo en lo que le ayudó a que Marinka cayera es que, debido a la presión rusa en otros sectores, los ucranianos se vieron obligados a destinar parte de su guarnición hacia esos lugares. Y si bien parece que los ucranianos poseen un kilómetro cuadrado, los rusos no se esfuerzan mucho para tomarlo, ya que la ciudad en sí está bajo su dominio. Al parecer esperan que los ucranianos se desgasten por sí solos, ya que el invierno ha comenzado a cobrar factura y se puede apreciar nuevamente un escenario gélido y blanco gracias a la nieve. Los rusos serán y han sido pacientes y no arriesgarán material en tomar un kilómetro cuadrado de terreno. Además, saben que Marinka es una ciudad olvidada por los ucranianos, ya que Zelensky y sus altos mandos le ponen atención cada cierto tiempo. Marinka recibe refuerzo de las ciudades de Kurakobo y Krosnogoripka. Sin embargo, este apoyo es esporádico y llega a la ciudad cara que se encuentra disponibles, ya que la mayor parte del material de ambos sectores se destina a otros lugares del frente, especialmente a Dipka y la zona sur de Bakhmut, que figuran como los enclaves de mayor importancia. Si la situación sigue igual, los rusos no tienen prisa alguna para suprimir este territorio, a no ser que quieran amenazar el sur de Krosnogoripka. Por otro lado, ¿por qué Marinka? Como bien se mencionó, la ciudad ha sido disputada en 2015, y desde entonces, los ucranianos han fraguado toda una serie de hipótesis del por qué es tan importante para los rusos. En su momento, los comandantes mencionaban que era vital defender Marinka para evitar que Kurakobo fuera conquistada. Hace unas semanas se mencionaba que la importancia de Marinka residía en que les daría acceso a los rusos para amenazar las ciudades aledañas, ya que conecta con la carretera N-15, la cual llega hasta Zaporilla. Algunos formulan que la ciudad es importante porque los rusos pueden abrir una importante brecha en las defensas ucranianas, que les permitiría avanzar hacia el sur donde sus fuerzas son más débiles. O bien, podrían avanzar hacia el norte amenazando a la retaguardia ucraniana. La reciente caída de Marinka ante las fuerzas rusas representa no solo un cambio territorial significativo, sino también un importante impacto psicológico en ambos bandos. Específicamente, este avance proporciona un notable impulso moral a las fuerzas del DPR, República Popular de Donex. Además, en respuesta al cambio del campo de batalla y tras una larga de liberación, Zelensky ha optado por un cambio en las operaciones militares ucranianas. De ahora en adelante, las fuerzas ucranianas se centran más en tácticas defensivas, un giro significativo después de meses de operaciones ofensivas. Este cambio se refleja en naturaleza de los combates recientes, donde se ha observado que las fuerzas ucranianas se han involucrado principalmente en enfrentamientos posicionales. Su objetivo principal ahora parece ser frenar o incluso detener los avances rusos en Abtipka y en los alrededores de Bakhmut. Una táctica que se ha vuelto especialmente evidente desde el último mes de noviembre.